Ahora que por fin ya he logrado No pensarte demasiado Tu pregunta sobre mi Ahora que mis ojos se han secado Que en mi cama no te extraño Llegas solo a confundir ¿Qué te da el derecho de hacerme dudar? Si tú fuiste el primero en dejarme de amar Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste Llegándose el corazón Y a ti no te importó ¿Por eso qué haces aquí? Lastimarnos ya no tiene caso Creo de ti Que fue la última vez ya Deja de insistir Y quédate lejos sin mí Perdón Perdón pero he seguido adelante Ya no sirve más tu llave Protegí mi corazón ¿Qué te da el derecho de querer regresar? Si tú fuiste el primero en dejarme de amar Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste en dos El corazón Y a ti no te importó Y a ti no te importó Por eso qué haces aquí Lastimarnos ya no te importó Lastimarnos ya no tiene caso ¿Por qué te prefieres? ¿Por qué te prefieres un amor bonito ¿Por qué te prefieres un amor bonito y más sincero? Cada vez intento verme en el espejo Lo único que encuentro es seguir viendo tu reflejo Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste en dos El corazón Y a ti no te importó ¿Qué haces aquí? Lastimarnos ya no tiene caso Pero perdí Que fue la última vez Deja de insistir Y quédate lejos sin ti Perdón, pero he seguido adelante Ya no sirve más tu llave Protegí mi corazón ¿Qué te da el derecho De querer regresar? Si tú fuiste el primero En dejarme de amar Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste en dos El corazón Y a ti no te importó Por eso Por eso ¿Qué haces aquí? Lastimarnos ya no tiene caso Te advertí Que fue la última vez Ya deja de insistir Quédate ahí Quédate lejos sin mí Que cerca me haces tanto daño Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste en dos El corazón Y a ti no te importó Por eso Por eso ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Qué haces aquí! ¡Suscríbete!